Aquí esta subida era terrible. A mí me tocó inclusive pasar unos abuelitos al hombro, de verdad, y unos niños también, cargarlos uno de la mano para poderlos pasar este pedazo para subirlos hasta arriba, donde está el puesto de salud, o para llevarlos a la escuela. Eso era terrible, horrible este pedazo aquí. Este era el panorama que a diario tenían que ver y recorrer los habitantes y estudiantes de la vereda Valle de Ruitoque. Llegar literalmente embarrados y tarde al salón de clases y hacía parte de su rutina. Esos llegaban sucios a la escuela, aquí en esto todo el mundo se caía, porque era muy muy fea la cartera. Dicen que durante mucho tiempo soñaron con tener una vía digna para transitar. Nos embarramos mucho los zapatos y llegamos y embarramos el salón, y cada vez nos tocaba limpiarnos con el pasto que está al lado del colegio. Luego de esperar más de 10 años, esto se hizo realidad con la construcción de 110 metros de placa huella a través del programa Banco de Materiales. Antes nos demoraba, no es mucho para llegar al salón, y ahora gracias al alcalde ya no tenemos que llegar tan tarde. En los colegios no se ven estas cosas, que cuando el alcalde hizo esto fue porque él quería estarse y que era toda florida. Las incómodas caminatas y los zapatos llenos de lodo quedaron atrás. Este bienestar familiar, los dos sitios donde se benefician más de 20 niños de la guardería, el salón comunal donde nos reunimos cada rato la comunidad, y así lo mismo allí para el colegio ecológico, que pasan más de 200 niños todos los días por aquí por esta vía, y estaba tan fea. En este sector donde habitan más de 300 familias, la calidad de vida ahora está garantizada. Eso benefició tanto, primero que todo los buses del colegio, eso no era tan transitable, después de eso pues obviamente todo el mundo quiere bajar y subir por este lado. Teníamos problemas de polución también en polvo, pues ya después de la vía eso ha cambiado bastante, esperamos que sigan haciendo este tipo de inversiones en la sociedad que son muy beneficiosas. Hablando aquí de verdad con la comunidad que está muy agradecida con el señor alcalde de Florida Blanca por esta placa huella que nos envió todo el material, es una obra muy bonita que se benefició, se va a beneficiar toda la comunidad de esta vereda, sobre todo los niños. ¡Gracias alcalde!